¡Vamos, testículos de codorniz! ¡Empieza la trasnoche, por! Yo he hecho una conversación. Ah, mirá qué bien. Bueno. Hola, ¿qué haces, Dieguito? Acá en casa. ¿Y Rocío? Sí. No, acá no pasa nada. Acá está todo igual. ¿Y en Dubái? No, unos quilombos bárbaros. Acá la pesan ya. No la cuentan más. Sí. ¿Y los de Pampita, no enteré este? Sí. No somos mucho, no somos poco, pero a mí chupan... ¡Esa! Hola, Héctor, buenas noches. Estuve escuchando el programa, escuché el oyente que sueña con el demonio. A mí me pasa algo similar, pero sueño con el de corbata. Que lo parió, dijo uno, que lo parió, dijo el otro. Agarra los chistes, que lo parió. Cuidado, mucho cuidado, hay que tenerlo que en todos lados. Indignadísimo, Héctor, indignadísimo. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos pocos, no somos pocos, no somos muchos, pero estamos todos locos. La chica que dice Diego Rojo, sos re lindo, yo la conozco. Anda siempre con un lazarillo. Hola, Héctor. Soy Víctor de Bursaco. Te quería contar, en la casa de la abuela de un amigo, hay un piano que está embrujado. A la noche se toca solo el piano. Así como Diego Rojo, que se toca solo, todas las noches. Hola, Héctor. Mirá, estoy escuchando la radio, me encanta. Y me sale acá en la pantallita del telu, me sale Rapsodia de Bohemia de Queen. ¿Qué onda? ¿Lo ponen ustedes o tiene que estar de tolo? Aquella vez éramos diez, ahora somos unos cuatro. Venga cuidado, venga cuidado, porque nos tenemos rodeados. Héctor, la artista callejera ya llamó la otra vez, está re chapita. Dijo que el chabón era paranormal, que era un reencarnado, no sé qué cosa. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, tú puso su pito corto. No somos muchos, no somos pocos, pero lo dije y reconquista, estamos todos locos, amigos. Héctor, en la semana por tomadero, champagne, cristal, cena, vos y yo, con tonight. Yo soy, yo soy esto, y les quiero decir que el que no quiera a trasnoche pop, no quiera a su mamá, pero cuidado. También la tiene adentro. Hola Héctor, ¿sabés que yo tengo un amigo? Que tenía problemas de erección. Le recomendé tu programa, y ahora, se le para normal. No seas careta, apaga la tele. Hoy, 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 no se duerme, trasnoche, paranormal. Esta noche no se duerme. Tanto a su noche pop, con Héctor Rossi, el radio pop, cito uno puto circo, todos los días, a las diez de la noche, hasta las siete de la mañana, con Diego Rojo. Pasa la música, y de la buena, sigue siendo, el número uno, y con medo me digo, el lapo. Ché Héctor, le das una hueitita, a Verónica, que David es una fiesta. Ché Héctor, quiero decirte, que sos el número uno, y pórtes en miel. Sí, así es, ¿sabés? Siempre hizo una, una conversación. Ah, mirá que bien. Bueno. Hola, ¿qué haces Diego? Acá en casa, ¿y Rocío? Sí. No, acá no pasa nada, acá está todo igual. ¿Y en Dubái? No, unos quilombos bárbaros, acá la pesan ya, no la cuentan más. si si lo de Pampita, ¿entendiste? si jajajajaja grande volvió Héctor a la trasnoche paranormal nadie duerme jajajajaja cortala con la musica Héctor deja de ser vagoneta dale No te rasque el higo, dale, ponelo paranormal Dale papá, empezá la noche paranormal Te llamamos del barrio de Versalles Empezá de una vez, querido, por favor Hola Héctor Hoy es noche paranormal, ¿verdad Héctor? ¿Quieres salir a jugar conmigo Héctor? Oh, eres un buen niño Te dijeron que no debes hablar con extraños Pero yo soy un payaso Héctor No le tienes miedo a los payasos, ¿verdad Héctor? Sale a jugar conmigo Héctor Hola Georgie ¿No vas a decir hola? Oh, anda vaquero ¿No quieres un globo? Pero no debo aceptar cosas de extraños Mi papá lo dijo Es muy sabio tu papá Georgie, muy sabio en realidad Y yo Georgie soy Pennywise, el payaso bailarín Y tú eres Georgie, así que ya nos conocemos ¿Estás de acuerdo? Creo que sí Ya tengo que irme ¿Cómo? Irte sin esto ¡Pues mi barco! ¡Exacto! Anda Georgie, es tuyo Oh, ¿lo quieres o no, Georgie? Oh, claro que sí Y hay algodón de azúcar y juegos y toda clase de sorpresas Y globos también De todos colores Y todos flotan Oh, sí Todos flotan, Georgie Sí, todos flotan Y cuando tú estés aquí conmigo También flotarás, Georgie Uno, dos, ya vienen por ti Tres y cuatro Cierra la puerta Cinco y seis Agarra el crucifijo Siete y ocho No duermas aún Nueve y diez Nunca dormirás Bienvenidos a una nueva Trasnoche Pop La de hoy es especial paranormal Acá estamos de nuevo en vivo con vos Vamos hasta las cuatro de la mañana Con nuestro bonus track incluido Hoy usamos numeral Sombra Pop Un hashtag nuevo Primera vez que lo usamos Hoy deberíamos ser trending topic muy rápido Numeral Sombra Pop ¿Desde qué lugar de la Argentina estás escuchando la radio? ¿Con quién estás? ¿Estás cenando por cenar? No seas careta y apagá la tele Sácate una foto Hacé un cartelito que diga Yo no soy careta Yo escucho numeral Sombra Pop Numeral Sombra Pop Ahí estamos en vivo Tenemos un nuevo WhatsApp Atención Solo cambia un número Pero es importante decirlo Todo lo envías al 11-6-4-0-4-1-5 Si querés salir en vivo Con tu historia paranormal Escribí la palabra vivo Al WhatsApp de Pop Que es el 11-6-4-0-4-1-5 Nuevo WhatsApp de Pop 11-6-4-0-4-1-5 WhatsApp de emergencia 11-6-4-0-4-1-5 Si lo tenías agendado Solamente cambia en lugar de 0-5-0-4 ¿Ok? 11-6-4-0-4-1-5 Si querés salir en vivo Vivo Espacio El título de tu historia paranormal Al WhatsApp 11-6-4-0-4-1-5 Si querés contar tu historia en un audio La grabás Y la envías 11-6-4-0-4-1-5 Numeral Sombra Pop Numeral Sombra Pop Hoy el programa es fuerte De verdad Hoy vamos a tener Las 10 fotos Imposibles de explicar Por la ciencia En un programa donde hablamos De fenómenos paranormales Cuando el fenómeno paranormal Queda registrado en una foto Los escépticos Empiezan a temblar De esto vamos a hablar Y como este programa Es totalmente interactivo Las fotos las vamos a subir A las redes sociales www.facebook.com Barra FM Pop O mi cuenta de Twitter Arroba Héctor Locutor Arroba Héctor Locutor Ahí vamos a subir cada foto Para que vos la puedas ver Y puedas sacar Tus propias conclusiones Hoy en Vivo Acunia Nos va a hablar de Los extraños ruidos Que escuchás de noche Mientras dormís ¿Te pasó alguna vez? Estar en la habitación Sentir los ruidos De cubiertos Adentro del cajón Que se mueven Las sillas solas Que alguien arrastra Vasos De la cena O de la cocina Son espíritus Son espíritus Errantes ¿Qué quieren decirte Con esos ruidos? ¿Qué quieren de vos? Hoy en Vivo Acunia Nos cuenta todo Vamos a hablar Del homúnculo Un personaje Que es mitológico O realidad Hay un video Que es estremecedor El homúnculo Es un pequeño ser De laboratorio Que sería una especie De pequeño Hombrecito Muchos dicen que es un ser mitológico Sin embargo Otros afirman Que es realidad En épocas de clonación Te vamos a hablar del tema Y te vamos a mostrar Un video muy fuerte También vamos a colgarlo En www.facebook.com Barra FM Pop También lo vamos a subir A Twitter Arroba Héctor Locutor Numeral Numeral Sombra Pop Usamos Numeral Sombra Pop En nuestra sección De Rock Paranormal Lucho Safdie Va a presentar Esas canciones Famosas Que surgieron En sueños De sus cantantes Un sueño Una revelación Y después Se transforma En una canción Cada tema Encierra una historia Hoy Lucho Te lo cuenta Una historia paranormal Un hombre Se despertaba Después de dormir Muy angustiado Muy cansado Decide poner A grabar Una cámara Y se graba Durmiendo Y que descubre Que mientras dormía Era poseído Vamos a poner El audio al aire Y le vamos a preguntar A Cunha Que es exorcista Si es posible Que Nosotros Seamos poseídos Mientras dormimos Numeral Sombra Pop Verónica Merigo Nos presenta Un cuento Y también Vamos a hablar De la reencarnación Y las vidas pasadas Vero Buenas noches Buenas noches Así es Vamos a Contarles Que significa La reencarnación Esto de De no morir En realidad De permanecer En esta vida Pero como un nuevo ente Y a este ente Se le juzgará Por sus acciones Y se lo castigará O se lo recompensará Cuando hablamos De las vidas pasadas Y de la reencarnación Surgen Muchas dudas Que habré sido yo En la otra vida Que vida habré llevado Me habré relacionado Con las mismas personas Que en esta Todo esto Todo esto Lo vamos a ir descubriendo A lo largo del programa El cuento Que tenemos para hoy La literatura También del terror Presente con Verónica Un cuento Que vamos a poner al aire Al final de este bloque Para arrancar Exactamente Se llama La promesa Es de Lafcadio Hern Que es un Escritor Que vivió En el siglo XVII Era periodista Traductor Orientalista Y por supuesto Con el tiempo Decidió Llevar En su sangre La cultura japonesa Y entonces Se nacionalizó A japonés Un autor Interesante De leer Y en esta ocasión Vamos a disfrutar Una de sus obras Llamada La promesa Mucha interacción Acordate que cambiamos El número de Whatsapp 116404 115 116404 115 Rocío Buenas noches Hola ¿Cómo te va? Bien 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 Bueno Bienvenida Te escuchamos Gracias Bueno Ayer Fue el sábado Para domingo Yo venía de bailar Con mis amigas Y Bueno Vamos por la puerta trasera De la casa Y ella tiene un fondo Muy oscuro Entonces Bueno Entramos a la casa Y una de mis amigas Empieza como A tener miedo Entonces Entonces entramos A la pieza Y una de mis amigas Se queda dormida Que es la dueña de casa Yo me quedo hablando Con la otra Y escuchamos que La ventana De la pieza Que da al pasillo Como que van corriendo Y entonces Ella queda muy preocupada Y dice Ay ¿Qué pasó? Me dice Yo le digo No pasa nada Le digo yo Pero en realidad Yo tenía mucho miedo Y Y entonces Al otro día Estábamos mirando Las fotos Del celular Y aparece Una luz En una de las piernas Una luz En una de las piernas Sí Una luz Igual yo ya mandé La foto por whatsapp La mandaste acá Para que la compartamos Sí No sé si se envió todavía Bueno Ahora vamos a chequear Rocío Gracias por llamar Dale Gracias Beso Estamos en twitter Y usamos numeral Sombra pop Numeral Sombra pop La trasnoche de hoy Es muy intensa La historia central Tiene título Yo asesiné A un hombre gato Les pido No hagan chistes Con el tema del gato La prostitución Y esas cosas Porque va por otro lado Y aquellos curiosos Que quieran buscar Quienes fueron Los hombres gato Googleen Y van a empezar A ver artículos De diarios La historia de hoy Tiene un centro Branson Provincia de Buenos Aires La historia de hoy Tiene una muerte Dos muertes La historia de hoy Tiene Un hecho policial Paranormal Y un desenlace Macabro Yo asesiné A un hombre gato El testimonio En primera persona El terror De la década Del 80 Los que lo vivieron Lo saben Antes de seguir Charlando en vivo Quiero compartir Con vos un audio Porque varias Veces Hemos hablado De los amigos Imaginarios De los chicos Pero por primera vez Un padre Pudo grabar A su hija Hablando con su amigo Imaginario Y su hija Le hablaba Mientras dibujaba A su amigo Imaginario Es impactante Es impactante el video Que ya lo subimos Y lo podes ver Y lo podes ver ahora En www.facebook.com Barra fmpop www.facebook.com Barra fmpop Ya lo podes ver en mi twitter Arroba Héctor Locutor Arroba Héctor Locutor Un padre Con su hija Esto fue en Italia Escuchaba un fragmento Del video Están diseñando A un A un parco ¿Y questo qui è? Marco ¿Esto tu amigo Que dici sempre? Si ¿Y questo? Marco es el amigo invisible ¿Eres tu? Que guapa La nena se dibuja a esa ¿Cómo è Marco? ¿Es bello? ¿Es simpatico? Dibuja a Marco Dibuja a Marco ¿Esto qui è? Que brutto ¿Esto qui è questo? Y dibuja a una vieja Una cativa Una señora cativa ¿Qué señora cativa? Una señora mala Dice ¿Qué te ha detto Que esa señora cativa? ¿Tu amigo? Si Marco le ha detto Que haya una señora cativa Si Si ¿Y qué fa Que hace esa mujer mala ¿Eh? ¿Qué te ha detto Marco? Porque la pared 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 Porque la señora Lo tiró En el pozo A Marco El video es terrible La nena se dibuja a ella Dibuja a su amigo Imaginario Y dibuja a una señora Que mató a Marco Se te ponen los pelos de punta Si ves el video Ya está En www.facebook.com Barra FMPop Y en mi twitter Arroba Héctor Locutor Miguel ¿Cómo te va? Bien Bueno bienvenido Loco Buenas noches Te escuchamos acá con Vero Y con todos los chicos Bueno Lo que me pasó Hace unos días Cerca de la semana santa Le estábamos mirando La televisión con mi señora Y De repente a mi señora Se le ocurre Sacarle una foto Nosotros vivimos acá en retiro Y Se le ocurre sacarme una foto Cuando me doy la vuelta Y la miro Se extraña De lo que De lo que ella estaba sacando En la foto Al preguntarle yo ¿Qué le pasaba? Me dice No lo vas a poder creer Vuelve a sacar de vuelta Una foto Y ya se vuelve a ver Más nítido Lo que estaba Le digo Dame el teléfono Y lo veo Me lo muestra Y se muestra Una mujer Con un bebé en brazos Al lado mío Pregado así Agarro Comento Con mis vecinos Lo que me había sucedido Y Me dice ¿Por qué no vas Y hablas con un pastor De acá de la cuadra Que hay una iglesia evangélica Acá cerca de mi casa Cuando yo le comento Al pastor Él viene a orar Dentro de mi casa ¿No? Cuando viene a orar Al retirarse el pastor Yo siento Como cuando Lo miro Bajando la escalera Y veo Cuando voy Bajando la puerta Siento como un golpe Detrás de la nuca ¿No? Al sentir el golpe Mi señora me dice ¿Qué te pasó en la cara? No, no sé Le digo Me quedó No tengo idea Que es lo que me pasó Le digo Mira y empieza Tiene problemas Como para hablar ¿No? Los otros días Cuando me habían comentado Sobre el programa Nosotros tratamos De hablar Con el Con el padre Acuña Le habíamos mandado Un mensaje por Facebook A ver si no Nos podía ayudar Porque este gente Está dentro de mi casa Y Vos si me verías La cara a mí Yo tengo la cara Deformada De lo que me había pasado Los otros días Y Yo tengo miedo Porque yo tengo Una criatura De dos años Y por mi familia O sea, por mi señora Y por mi hijo Porque es muy Muy chocante Y muy Es muy traumático Tanto para mí Que pasar por una situación así En un rato sale Acuña al aire Quedate escuchando, Miguel Bueno, gracias Muy amable Hola Héctor, Vero Y a todos Después de escuchar El programa de ayer Fonoterapia Me quedé para escuchar La historia del niño Llorón Mientras te escuchaba Se me venía a la mente Un recuerdo muy vago De un cuadro Y se me vino a la mente La imagen nítida De otro cuadro El de un payaso Que tenía un aspecto demoníaco Con una sonrisa burlona Y diabólica Cuando terminás la historia Mi hermano me dice Que nuestros papás Tenían una pequeña réplica Del cuadro del niño Llorón Y junto a él También estaba el del payaso Cuando ellos se juntan Sufren en su casa Un incendio Que les hace perder todo Pero los dos cuadros Quedaron intactos Luego de eso Se sumaron muchas cosas malas Peleas Discusiones Y un final trágico Para mis papás Quiero comentarte Que detrás del cuadro Del payaso También hay una historia Paranormal Que es muy conocida El payaso Que dice Stop Quiero aclararte Que los cuadros Se los regaló A mi padre Mi abuela Y mi abuelo Sicilianos Que vinieron de Europa Y estuvieron acá Muy a pesar de todos Los que quisieron causar mal A mis padres Ellos nunca se separaron Tengo más historias Saludos Dice Luca Si vos estás escuchando La radio Y querés ir adelantando Cuál es la historia Del payaso Que dice Stop Por favor Coméntalo En el Twitter Numeral Sombra Pop Numeral Sombra Pop Hola Mi nombre es Jimena De Temperley Bueno Lo que me sucedió Fue Que cuando yo tenía 13 años Vivía en una casa De José Mármol Y hacía una semana Había fallecido La prima de mi mamá Y yo estaba acostada En mi pieza Mirando para la pared Y de repente Me sentí observada Al frente de mi cama Había otra cama Que era para invitados De repente Escucho Que suena la cama Como si alguien Se sentara Me tapo la cabeza Giro despacio Levanto con un dedo La sábana Y veo una mujer Sentada En la otra cama Con las manos Apoyadas Sobre sus piernas Mirándome Fija El cuerpo Tenía una túnica Blanca Cuerpo gris Y pelo gris Oscuro Ondulado Me tapé Recé Recé Y recé Me fijaba de nuevo Y seguí ahí Recé Recé más Y seguí ahí Hasta que Me destapé Con los ojos cerrados Pataleando Y gritando Viene mi mamá Prende la luz Dice Basta Deja de joder Y dormí Y apagá la luz Corrí atrás de ella Y dormí en el living Nadie me creyó Al otro día A las 8 Mi tío En su casa Vio sobre el pasillo Que iba para el fondo Un espíritu Que iba hacia el fondo Donde vivía la prima De mi mamá Y vivía con sus padres Y sus hijos Ese mismo día Al mediodía Fallece el papá De mi prima Recién ahí me creyeron Aguante la pop Un beso grande A Pablo Elías Que me banca Julián ¿Cómo te va? Buenas noches Hola ¿Qué tal? ¿Esto? Bienvenido Te escuchamos Muchas gracias Muchas gracias Para atenderme Bueno Yo quería contar Que en el 2008 Tenía a mi abuela Que la agarró Yagete ¿No? Bueno Y los médicos Me dijeron Que quedó Fabilizada De la cifra Y no podía caminar ¿Te escuchás? Te escuchamos perfecto Bueno Y bueno Y Es como selecando Las miradas De mi abuela Estaba sentada Acosada en una recocera Selecando la mirada Y otra mirada Como si hubiera Alguien adentro Como si fuera Una mirada De otra persona Sí Una mirada Muy maligna ¿Me entiendes? Sí Y bueno Y alrededor de ella Están cinco hermanos De uno de ellos De mi lejos Y le salió otra Abuela de adentro Y lo seducía A mi papá No sé por qué motivo Lo seducía O la rascuñaba A las hermanas Y hasta que un momento Sorprendentemente De horas después Como ella quedó Para estar Caminó Y me puso el corazón En la boca No sé cómo hizo Pero gritando Estoy viva Estoy viva No sé Alguna cosa A ver si entendemos Tomó el cuerpo De la mujer Y empezó a hablar Y empezó a hablar El espíritu Sí Y caminó Y bueno Y así en eso Se calma Y viene Una de mis tías Más grandes Que es Evangelia La empieza a hablar Media hora La hora La hora Y ahí quedó dormida Y un día Un día entero Quedó dormida Y falleció dormida Falleció Murió dormida Murió dormida Sí Murió dormida Y algo sorprendente No me puedo ver Algo traumático Gracias Julián No, gracias a ti Me volvió en el programa Gracias loco Estamos en vivo Numeral Sombra Pop Ya somos Trending Topic Me están contando Vamos a seguir escalando Posiciones Numeral Sombra Pop Para contar tu historia En vivo Escribí la palabra Vivo Espacio El título de tu historia Al Whatsapp de Pop Once seis cuatro cero cuatro Ciento uno cinco Si querés contar tu historia En un audio Whatsapp de audio Once seis cuatro cero cuatro Ciento uno cinco Te voy a presentar Las diez fotos Que no tienen explicación Y quiero arrancar por una Las luces de Noruega Un asombroso E inexplicable Espectáculo de luces Que se pueden ver En el cielo de Noruega Las más activas Fueron entre 1981 Y 1984 La gente de todo el mundo Iba a verlas Se afirmaban Que estas luces Que estaban en el cielo Se podían ver Quince o veinte veces al año Una explicación científica Que no puede probarse Dicen que Efectivamente son obra De arte extraterrestre Sin embargo En mayo De 2014 Algunos científicos Hablaron de Naves Sobrevolando El cielo De Noruega Las luces Son impresionantes Y si las querés ver Ya estoy subiendo La foto En www.facebook.com Barra FM Pop Y en mi cuenta De twitter Arroba Héctor Locutor Fotos Inexplicables Las luces De Noruega También lo estoy subiendo A mi instagram Rosy Guión Bajo Héctor Te dije que La historia central De hoy Tiene que ver Con El título Yo asesiné A un hombre gato Que eran Los hombres gato Bueno Para empezar A calentar El ambiente Te voy a proponer Empezar a ver Algunas fotos Los hombres gato En la historia En este momento Estoy escribiendo El posteo Que voy a subir Para que vos Ya empieces a meterte En la historia central De hoy Voy a subir Un artículo Periodístico De la época De la década Del 80 Si lo querés ver www.facebook.com Barra FM Pop O mi cuenta De twitter Arroba Héctor Locutor Para que veas Que la historia De hoy No tiene nada De ficción Es totalmente Real También subo A mi cuenta De instagram Rosy Guión bajo Héctor Y a mi twitter Arroba Héctor Locutor Hay un cuento Para abrir Esta trasnoche ¿Cómo se llama? La promesa Y tiene que ver Justamente con eso Con cuál es el Valor Y el sentido Que le damos A nuestras palabras Justamente A nuestras promesas Y qué puede suceder Si no cumplimos Con lo que prometemos Subí el volumen Así arranca La trasnoche pop Hoy Especial Paranormal A partir de este instante Te recomendamos Escuchar con auriculares Y los ojos cerrados No temo la muerte Dijo la moribunda esposa Solo tengo una preocupación En este momento Quisiera saber Quién ocupará Mi lugar En esta casa Querida mía Repuso el afligido esposo Nadie ocupará jamás Tu lugar En esta casa Nunca Nunca volveré A casarme Al decir esto Hablaba con el corazón Porque amaba A la mujer Que estaba a punto De perder ¿No juras Por la fe Del samurái? Preguntó ella Con apagada sonrisa Por la fe Del samurái Contestó él Acariciando su rostro Consumido Fue pálido Entonces amado mío Dijo ella Me sepultarás En el jardín ¿Verdad? Cerca de aquellos Ciruelos que plantamos En un extremo Hacía mucho Hacía mucho Que querías pedirte esto Pero pensé que Si volvías A desposarte No te gustaría Tener mi tumba Tan cerca Ahora que Prometiste Que ninguna mujer Ocupará mi lugar No es necesario Pues Que titube En formular mi ruego Tengo tanto deseo De ser sepultada En el jardín Imagino que allí Aún oiré A veces tu voz Y que podré Ver las flores En la primavera Se hará como deseas Contestó él Pero no hables Ahora de eso Por favor No es tan grave Tu mal Para que hayamos Perdido Todas las esperanzas Yo la he perdido Replicó ella Moriré esta mañana Pero me sepultarás En el jardín Si Dijo él A la sombra De los ciruelos Que plantamos Y tendrás Un hermoso sepulcro Me darás Una campanilla Quiero que en el ataúd Pongas una campanilla Como esas que Llevan los peregrinos Budistas Lo harás Tendrás la campanilla Y cuánto desees Nada más deseo Amado mío Siempre has sido Muy bueno conmigo Ahora puedo morir En paz Cerró los ojos Y expiró Con esa facilidad Con que se duerme Un niño cansado Aún muerta Parecía hermosa Y había una sonrisa En su semblante La enterraron En el jardín A la vera De los árboles Quemaba Y junto con ella Enterraron Una campanilla Sobre la sepultura Se erigió Un hermoso monumento Jornado con el escudo De la familia Y ostentando El siguiente caño Gran hermana mayor Sombra luminosa De la cámara De la flor Del ciruelo Morse en la casa Del gran mar De la compasión Pero antes Que transcurriera Un año De la muerte De su esposa Los parientes Y amigos Del samurái Comenzaron a instarlo A que contrajese Nuevamente matrimonio Eres joven aún La decían Eres hijo único Y no tienes descendencia Un samurái Tiene el deber De tomar esposa Si muere sin hijos ¿Quién hará las ofrendas? ¿Quién recordará A los antepasados? Muchos argumentos De esta índole Persuadiéndole Por fin A casarse nuevamente La esposa Solo tenía 17 años Y el samurái La amó tiernamente A pesar Del mudo reproche De la tumba del jardín En los seis días Siguientes a la boda Nada turbó La felicidad De la joven esposa Al séptimo El samurái Recibió orden De cumplir Ciertos deberes Que requerían Su presencia De noche En el castillo La primera noche En que se vio Obligado A dejar sola A su esposa Ella se sintió Intranquila Sin poder explicarlo Vada mente Atemorizada Sin saber por qué Se acostó Pero no pudo dormir Había una extraña Opresión En el ambiente Una pesadez Indefinible Como lo que suele Preceder Al estallido De una tormenta A la hora del buey Oyó en el silencio Nocturno Una campanilla Una campanilla De peregrino budista Y se preguntó ¿Quién sería El peregrino Que atravesaba Las posesiones Del samurái A semejante hora? Después de una pausa La campanilla Se oyó mucho más próxima Evidentemente El peregrino Se acercaba A la casa Pero ¿Por qué se aproximaba Por el fondo Donde no había Camino alguno? De pronto Los perros Comenzaron a gemir Y a huyar De un modo extraño Y horrible Y un temor Como el que se experimenta En ciertas pesadillas Asentó a la joven Era indudable Que la campanilla Sonaba en el jardín Trató de levantarse Para llamar A un sirviente Pero advirtió Que no podía incorporarse No podía moverse No podía llamar Y el son De la campanilla Se oía Cada vez más cerca Cada vez más cerca Y como ladraban Los perros De pronto Con la ligereza Con que se desliza Una sombra Entró en el aposiento Una mujer Aunque Todas las puertas Estaban cerradas Y todas las cortinas Inmóviles Una mujer envuelta En un sudario Que traía Una campanilla De peregrino No tenía ojos Porque hacía mucho Que había muerto Y sus cabellos sueltos Caían en una cascada Sobre su rostro Y miraba sin ojos A través de la maraña De sus cabellos Y hablaba Sin lengua En esta casa No te quedarás Aquí aún soy yo En nada Te irás Y a nadie Le dirás El motivo De tu partida Si se lo dices A él Te haré Pedazos Así diciendo Desapareció La esposa Se desmayó De terror Y hasta el alba No recobró El sentido A la alegre luz Del día Dudó De la realidad De lo que había visto Y oído Y aunque el recuerdo De la advertencia Pesaba tanto En su corazón Que no se atrevió A hablar a su esposo Ni a persona alguna De la visión Que había tenido Estuvo a punto De convencerse Que había sido Víctima De una pesadilla Que la había enfermado La noche siguiente Sin embargo Sus dudas Se disiparon Una vez más A la hora del vuelo Los perros Comenzaron a hollar Y a gemir Una vez más Se oyó El son de la campanilla Que se aproximaba Lentamente por el jardín Una vez más La joven Intentó en mano Levantarse y llamar Una vez más Entró la muerte En el aposento Y dijo como silbante Te irás Y a nadie le dirás Por qué debes irte Si se lo dices a él Aún en un susurro Te haré pedazos Esta vez La aparición Se acercó al lecho Y se inclinó Sobre la muchacha Murmurando Y haciendo muetas A la mañana siguiente Cuando el samurái Regresó del castillo Su joven consorte Se postró ante él Implorante Te suplico Dijo Que perdones Mi ingratitud Y mi gran descortesía Al hablarte De este modo Pero quiero irme a casa Quiero irme inmediatamente ¿No eres feliz aquí? Preguntó él Sinceramente sorprendida ¿Alguien se ha atrevido A ser poco amable Contigo durante mi ausencia? No se trata de eso Repuso ella Soy yo santo Todos han sido Muy buenos conmigo Pero no puedo Seguir siendo tu mujer Debo irme Querida mía Exclamó él Muy asombrado Es sumamente doloroso Saber que has hallado En esta casa Motivo de infelicidad Pero no puedo Siquiera imaginarme Por qué quieres irte A menos Que alguien haya sido Descortés contigo Seguramente no quieres decir Que deseas el divorcio ¿Verdad? Ella respondió Temblorosa y llorando Si no me concedes El divorcio Murió Él permaneció Un instante silencioso Tratando en vano De adivinar El motivo De aquella Asombrosa declaración Por fin Sin revelar emoción Alguna Contestó Devolverte a tu hogar Sin que hayas cometido Falta alguna Sería un acto Vergonzoso Si me revelas El motivo De tu deseo Cualquier motivo Que me permita Explicar las cosas Honorablemente Te otorgaré El divorcio Pero si no me das Un motivo Un motivo razonable No te lo otorgaré Porque el honor De nuestra casa Debe mantenerse Invulnerable A cualquier reproche Entonces Ella se sintió Obligada a hablar Y le contó todo Añadiendo En el colmo Del terror Ahora que te lo he dicho Ella me matará Me matará Aunque Hombre valiente Y poco propenso A creer en fantasmas El samurái Se sintió En primer instante Considerablemente Alarmado Pero pronto Acudió a su espíritu Una explicación Sencilla Y natural Del caso Querida mía Dijo Estás muy nerviosa Y temo que alguien Haya estado Contándote Historias tontas No puedo Concederte el divorcio Por el solo hecho De que hayas tenido Un mal sueño En esta casa Pero lamento mucho En verdad Que hayas sufrido Tanto durante mi ausencia Esta noche También deberé Ir al castillo Pero No te dejaré sola Ordenaré A dos de mis mejores Soldados Que monten guardia En tu aposento Y así podrás dormir En paz Son buenos hombres Y sabrán cuidarte Y habló tan consideradamente Y con tanto afecto Que ella Casi se avergonzó De sus terrores Y resolvió Permanecer en la casa Los dos soldados Encargados de cuidar A la joven esposa Eran hombres robustos Valientes Y simples Experimentados Guardianes De mujeres Y niños Contaron a la joven Agradables historias Para mantenerla alegre Habló con ellos Largo rato Festejando sus chanzas Exentas de malicias Y casi Olvidó sus temores Cuando por fin Se recogió Para dormir Ellos se apostaron En un rincón Del aposento Detrás De un biongo Y comenzaron A jugar una partida De go Hablando solo En murmullos Para no despertar A la joven Que dormía Como una criatura Pero una vez más A la hora del güey Despertó Con un gemido De terror Había oído La campanilla Ya estaba próxima Y se acercaba Cada vez más Se incorporó Lanzó un grito Pero en el cuarto No se oyó nada Solo un silencio De muerte Un silencio Que crecía Un silencio Que se esperaba Se precipitó Hacia los soldados Estaban sentados Ante su tablero Inmóviles Mirándose Con los ojos fijos Les gritó Los sacudió Estaban como helados Después dijeron Que habían oído A la campanilla Y el grito De un joven Y que aún Le habían sentido Cuando los sacudió Para tratar de despertarlos Y que sin embargo No habían podido Moverse ni hablar A partir de ese momento Dejaron de oír Y de ver Un sueño negro Se había apoderado de ellos Al alba Al entrar En la cámara Nupcial El samurái Vio a la mortecina Luz De una lámpara El cadáver Decapitado De su joven esposa Que yacía En un charco De sangre Los dos guerreros Dormían aún Acuchillados Ante la partida Inconclusa Al oír El grito De su amo Se incorporaron De golpe Y se quedaron Mirando Estúpidamente Aquel horror Que ella hacía A sus pies La cabeza No aparecía Y la espantosa Herida Mostraba Que no había Sido cortada De un tajo Sino arrancada Un reguero Debajo De denso Ramaje De cedros Y bambúes Y de pronto En un recodo Se hallaron Cara a cara Con una cosa De pesadilla Que chichirriaba Como murciélago La figura De una mujer Sepultada Mucho tiempo Atrás Reguida Ante su tumba En una mano Una campanilla En la otra La cabeza Ensangrentada Por un instante Permanecieron Los tres Aturdidos Después Uno de los soldados Desembainó La espada Pronunciando Una invocación Budista Y acentó Un golpe A la aparición Que se desplomó Instantáneamente En desarticulado Un montón De trozos De su galo Cabellos Y huesos Al tiempo Que de esa ruina Se desprendía La campanilla Rodando Y tintiñando Pero La descarnada Mano izquierda Aún Aún Después De ser Cenada La muñeca Seguía Retorciéndose Y sus dedos Aferraban Aún La cabeza Sangrante Desgarrando Y Lacerando Como las pinzas De un cangrejo Amarillo Densamente Clavada En una fruta Caída Esa es una historia Perversa Dijo al amigo Que lo había contado La venganza De la muerte En caso de cumplirse Debió recaer Sobre el hombre Eso creen los hombres Repuso él Pero no es lo que Siente una mujer Y tenía razón Juego semejante Al de ramas Pero mucho más complicado Música Con historias así No te dormís seguro Tras noche paranormal Hola, buenas noches Héctor Te hablo de acá General Roca Río Negro Me gusta mucho tu programa Hace rato que lo escucho Te quería contar una historia Que me pasó una vez Resulta que hubo un tiempo El año pasado En el que Empecé a tener muchos problemas Con mi viejo Mi hermano enfermó de leucemia Y no paraba esto Para esto Yo Soñaba mucho Las noches Que me pasaban cosas Que me moría Y una de esas noches Soñé que Yo iba a mi moto Que ahora la vendí Por este tema Que iba hacia una ruta Y antes de llegar a la ruta Como a 100 metros Había una caseta De colectivos Y había una chica Parada al costado Y llegaba a la ruta Y me chocaba Resulta que Al día siguiente Que soñé eso Viniendo a la casa De mi novia Muy enojado Porque habíamos terminado Ya la mala racha Seguía viniendo Voy hacia la ruta 22 Que era Para llegar hasta La casa de mi amiga Voy a hacer la ruta Y resulta que Llegando a la ruta Me viene el sueño Vivo para el costado Y veo una caseta azul Y una chica parada Al costado de la caseta Freno la moto Como a Cerca de la ruta Y paso un auto Súper rápido Pero rapidísimo Miro para atrás Y no estaba más la chica Héctor, buenas noches Quería comentar Lo que me pasó Exactamente ayer Estaba durmiendo Y sueño Esto es posta, Héctor No sé La verdad que La primera vez que me pasa Sueño de que hay Una sombra arriba mío ¿No? Me despierto Eso fue un sueño No fue real Miro para arriba Y no hay nada Me quedo quieto Porque me levanté Medio asustado Miro la frazada Y la frazada Blanca Se movía muy despacito Muy poquito se movía Pero se movía sola Así como flameaba Pero muy poquito Y no había viento Ni nada Porque ya todo cerrado Le pegué a la frazada Como para que se quede quieta Y volví a dormir Y intenté dormir Pero todavía no puedo encontrar Qué es lo que estaba pasando No puedo encontrar explicación Bienvenidos a todos A los que llegan ahora A una nueva trasnoche Pop especial paranormal Vamos hasta las 4 de la mañana Con nuestro bonus track incluido Y hoy usamos Numeral Sombra Pop Numeral Sombra Pop En la tele hablan todo el tiempo De los mismos temas Me quedo con la pop Dice Lili Bueno un poco es la idea Que no seas careta Que apagues la tele Apagalo Dejala de velador Y encendé la radio Pop Y usá Numeral Sombra Pop Y reportate Desde qué lugar del país Estás escuchándonos Y sacate una foto Y hace un cartelito Que diga Yo no soy careta Hoy usamos Numeral Sombra Pop Y mandanos un whatsapp Si tenés una historia Para contar Acordate que tenemos Un nuevo número 116404-115 Te lo digo de nuevo 116404-115 Mandás un audio de whatsapp Y sale al aire Como estas historias Si querés salir en vivo Escribí la palabra Vivo Al whatsapp de pop 116404-115 Ahora te llamamos Y te ponemos al aire Muy pronto Vamos a tener un whatsapp Exclusivo Para la trasnoche paranormal Además del whatsapp de pop En el espacio De trasnoche paranormal Vamos a tener Un whatsapp nuestro Nos va a permitir Poder recibir Todos los mensajes Y que no se pierda Ninguno en el camino Porque la verdad Es que no llegamos a basto No damos abasto A escuchar a todos Y muchos se enojan Dicen Les escribí Les mandé audio No lo leyeron No lo escucharon Con el nuevo Con el nuevo Número de whatsapp Vas a poder enviar El material En cualquier momento Las 24 horas Porque solo Lo vamos a recibir Nosotros Y yo me comprometo Personalmente Que todo lo que no Llega a salir al aire El fin de semana Yo me conecto Al whatsapp De trasnoche paranormal Leo y escucho El material Para los próximos Programas Agendate Yo te voy a decir Cuando esté el número Propio Pero agendate Que hoy usamos Este whatsapp 116404 115 Felicitaciones A verónica Por la interpretación Del cuento La promesa Espectacular Muchas gracias Muchísimas gracias A todos En vivo Maximiliano ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas noches Bueno, bienvenido Te escuchamos Buenas noches Muy buenos programas ¿Viste? Buenas Está fuerte hoy, ¿no? Sí, está terrible Un saludo a Vero ahí Que se la escucha linda, ¿eh? Muchas gracias Muchas gracias No, por favor Por favor Bueno, yo quería contar Mi historia Bueno, al lado de mi casa Había un descampado Que funcionaba como Clínica de aborto Y todas las noches Escuchaba Llanto de Llanto de bebé Y era una cosa que Ya el llanto de bebé Era costumbre Y vos miras al lado Y era todo un descampado Nada más Y yo Sobre mi pieza atrás Tengo el descampado Entre la pared Y mi casa ¿Entiendes? Sí, claro No hay otros vecinos, digamos No, no hay otro vecino Y ahí también se contaba La leyenda Supuestamente Nosotros escuchábamos Rascuños Rascuños de la pared Como si alguien Nos estés Rascuñando en la cabeza Pero era del otro lado De la pared ¿En qué barrio es eso? El hombre Llamó La Villa Fiorito Mirá vos Los pagos del Diego Sí, sí Ahí nomás Una cuarta Era una cosa De todo el día Llanto de bebé Y soñaba con eso Soñaba que los bebés Iban al cielo Era algo Era algo sorprendente Gracias por contarlo, Maxi Muchísimas gracias a usted Muy bueno el programa Gracias, loco Un abrazo No, por favor Hasta luego Gracias a todos Por el respeto Con el que se toma La trasnoche paranormal Y cada uno de los amigos Que llama Y cuenta Su relato Y este clima Que nos gusta Crearlo Y no romperlo Cuando jodemos Los martes Los jueves Y los viernes Nos escuchan En otro tono Y estamos Quizá En un En un rol Más de animadores ¿No? Pero la trasnoche paranormal Nos lleva A este tono Y a ser nosotros mismos Sin necesidad De hacernos los graciosos No sé qué te pasa a vos Verónica Yo te cuento Lo que me pasa a mí Y te quiero escuchar A vos también A mí me pasa Que la trasnoche paranormal Es el espacio Donde soy yo Ciento por ciento Sin necesidad De Ponerle onda Hacerme gracioso O decir algo divertido Escucho Y hablo Desde el lugar Más sincero No sé qué te pasa a vos Sí A mí me pasa lo mismo Y además Sabés qué me sucede También Aprendo Muchas veces Cosas que Las veía Las pasaban Y uno Va por la vida Sin por ahí Ponerle Un nombre Una definición Porque no las conoce Y entonces Empezás a enterarte Lo que es Un hombre sombra El hombre El sombrero negro Qué es la reencarnación Qué es el tema Del déjà vu Un montón de cosas Que incluso a veces Uno utiliza No sé El déjà vu Lo dice 10 millones De veces Pero que en realidad Nunca se toma El tiempo Para profundizar Y aprender De qué se trata Y qué puede llegar a ser Así que A mí me resulta Muy interesante Bienvenidos a todos Los que por primera vez Se escuchan La trasnoche paranormal Este programa Todos los lunes Todos los miércoles A las 10 de la noche En vivo Y con su bonus track De 1 a 4 Acá en Pop 101.5 Gracias por estar ahí El misterio del monstruo marino De la isla Hook Son fotos Que no tienen explicación Si las fotos Del monstruo marino De la isla Hook Hubieran sido sacadas hoy Muchos Habrían dicho Que son retocadas Por Photoshop Sin embargo Fueron sacadas El 12 de diciembre De 1964 Y desde entonces Circulaban Entre la gente curiosa Robert Le Cerrick Y su esposa Viajaron a la costa De la bahía En la isla Hook Cuando la mujer Notó una inquietante Masa en la superficie De la laguna Sacaron fotos Afirmaban que se parecía A una criatura Parecida a un Renacuajo Gigante Estimaban su longitud En 25 metros La supuesta criatura No se movía Así que creyeron Que estaba muerta Y se acercaron a ella Sin embargo Cuando empezó a moverse Y abrió la boca Salieron a toda velocidad Sacaron una foto La foto está La foto la estoy subiendo Ahora A mi cuenta De Twitter Arroba Héctor Locutor Arroba Héctor Locutor Mirá la foto Mirá la foto Mirá la voz Y comentá Que te parece Estoy subiendo a Facebook A los que no tienen Twitter Te metes en www.facebook.com Barra FM Pop www.facebook.com Barra FM Pop A los que tienen Instagram Me siguen En R O S S I Guión Bajo Héctor Rosy Mi apellido Guión bajo Héctor Y la podes ver también ahí Estoy subiendo en vivo Estoy subiendo en tiempo real Las fotos De lo que te acabo de contar E insisto Acordate que es una foto De 1964 Sacá tus propias conclusiones Claudio ¿Cómo te va? Hola Héctor ¿Cómo estás? Mucho gusto Bien querido Bienvenido Mucho gusto Para nosotros también Te escuchamos Bueno Mira Primeramente Te cuento Yo soy camionero Soy de Neuquén Y ahora estoy En Punta Alta ¿Viste? Estoy trabajando No Y esto me pasó Cuando trabajaba Con otro transporte Cuando tenía que viajar A Puerto Madryn Tenía que cumplir Viste Horario Y llegar allá Y bueno Saliendo de Sierra Grande Hace unos años Un accidente Muy grande Con un camionero Y dos colectivos De gendarmes Creo que ¿Te acordás de eso? Sí, me acuerdo Salió en todos lados Es verdad Bueno Ahí hay muchas cruces Descansos Viste Que tienen los gendarmes Y Bueno Una noche Ya más de madrugada Yo iba viajando Y En una de las cruces Había una Veo Así Viste Con la luz del camión Una mujer arrodillada Y Yo pensé que digo Bueno Capaz por una mujer Tenía algún pariente O algo Y La veía de lejos Viste Entonces Bajo la luz Del camión Como luz baja Digamos Y Que de repente Como que no la veo más Cuando vuelvo a subir la luz Estaba parada A la orilla de la ruta Yo cuando tiré a parar Eh Nada, no 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 sabés Lo que fue Eh No sabés lo que fue Porque Le cambió la cara Eh Y como que gritó Viste Y Tuve que pegar un volantazo Y seguí Hace todo lo que daba Pero Este No No la No la No la vi más Y Nada Pero fue terrible Después se lo contó Otro camionero Y dice que siempre Ven una mujer ahí Este Vos lo Viste Esto no te lo contó nadie No, no Yo lo vi La sufrí Te digo Se me erizó Se me erizó todo Viste Bueno Miedo Y Después bueno Con el tiempo Pasaba de día Nada más por ahí Nunca más me animé a pasar de noche Ni de madrugada Menos Gracias Claudito Gracias por contarlo Fue terrible Sabés Y bueno Eso tenía para contarles Que vaya de noche Por esos lados De noche Es muy probable Porque hay muchos camioneros Muchos Automovilistas que han ido Han visto Te mandamos un abrazo Loco Claro Un abrazo Gracias Chau chau Estamos en vivo Usamos Numeral Sombra Pop Numeral Sombra Pop Hubo muchas repercusiones Después de la historia de Gilda Del programa pasado Y una me llamó mucho la atención Al correo electrónico De nuestro programa Que de paso te lo digo Trasnoche Paranormal Arroba Gmail Punto com Trasnoche Paranormal Arroba Gmail Punto com Ahí podés mandar lo que quieras Cuando quieras Audio Video Fotos Todo Trasnoche Paranormal Arroba Gmail Punto com Alguien que me pidió Héctor No digas mi nombre Me afirmó que La historia de Gilda Que contamos acá Fue totalmente real Y me agregó algo Me dijo que Hace unos años En el kilómetro 129 De la ruta 12 Donde está el santuario De Gilda Pasó un hombre Que se había quedado Sin nafta En un auto De tipo Rastrojero Este hombre Va Se acerca Al santuario Cuenta Lo que le estaba pasando Y dicen Los que estaban ahí Es más Quien me lo contó Es alguien que No digo Trabaja ahí Pero está Asiduamente Y que esta historia Se conoce En el santuario De Gilda Este hombre Les pide Si alguien le puede prestar Si tienen nafta A mano Para poner en un bidón Y cargar Aunque sea algo En el tanque Para que con la reserva Llegar a la próxima Estación de servicio Lo cuenta Efectivamente Le dan nafta Y dice Después Después vuelvo Y se las voy a devolver Cuando cargue Yo recargo En el bidón Y les traigo Que este hombre Se sube al auto Avanza Y a los kilómetros De ahí Choca Y se mata Así como lo cuento Me lo contaron Y cumplo en transmitirlo Al aire Con esto No quiero señalar A Gilda Ni mucho menos Quiero decir Que es un lugar De una energía Extraña Y el otro día Con la historia Al aire Con la voz De Gilda Al aire Ocurrió algo En el medio De la transmisión Lo contamos En el programa pasado Pero lo quiero contar hoy Se disparó Solo un efecto De la computadora Que no estaba En la historia En el medio De un momento Crítico Del relato Y no tuvo explicación A nosotros también Nos sorprendió Y muchos Dijeron haber escuchado Sonidos Mientras emitíamos La historia Sonidos que no eran Efectos de la historia Esto no lo tenemos grabado Por lo tanto No lo podemos poner al aire Pero creo en lo que cuentan Creemos en lo que ustedes cuentan Como creemos en las fotos Que no tienen explicación Como creemos en Acuña Que en un minuto Va a estar al aire Tercera foto Que no tiene explicación El misterio Del astronauta Cuando Jim Templeton Sacó fotos De su esposa E hija En un día soleado En Inglaterra Durante el verano De 1964 No sabía que las imágenes Pronto levantarían Un debate Entre los técnicos De la conspiración Y las personas Que creen En el fenómeno OVNI Pero cuando reveló La película Recuerden que no había Foto digital Era película De rollo Notó algo parecido A un hombre Vistiendo un traje Espacial Parado Atrás de su hija En la zona No había nadie más En el momento De tomar la foto Así que llevó Las fotos A la policía Los especialistas Se examinaron Pero no encontraron Nada sospechoso Las imágenes Recorrieron El mundo Y tampoco Tienen explicación Un astronauta Que aparece Detrás de una nena Y quien sacó La foto Asegura que El astronauta Obviamente No estaba ahí El misterio Del astronauta Es la tercera foto Que queremos Compartir con vos Que ya la podés ver En www.facebook.com Barra FM Pop Que ya la podés ver En mi cuenta De Twitter Arroba Héctor Locutor Y lo que te pido Es que saques Tus conclusiones Que comentes Que opines www.facebook.com Barra FM Pop Mi Twitter Arroba Héctor Locutor Mi Instagram Rosy Guión Bajo Héctor Rosy Va con Doble S Rosy Guión Bajo Héctor Ya está Acuña Con nosotros Pero antes Un breve Intervalo Y ya venimos No pegamos un ojo No pegamos un ojo No pegamos un ojo Uy No pegamos un ojo Qué miedito Tras noche Paranormal Dios avisé Val Paranormal Abáb Ad rushed